Técnicos de educación en esta ciudad de San Francisco de Macorís depositaron una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte ubicado en el parque central de esta ciudad con motivo a celebrarse este 5 de octubre el Día Mundial del Docente Los técnicos aprovecharon el momento para pedir varias reivindicaciones al Ministerio de Educación Con todo el Consejo Regional, nuestro presidente Osir y Contreras toda la Regional 07 de Educación nos hemos reunido en el Parque Duarte a entregar una ofrenda al busto de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte en este Día Nacional e Internacional del Docente y también para decirle a las pretensiones del Ministro de Educación Andrés Navarro que no vamos a permitir la degradación de ningún técnico regional a funciones distritales y de ningún técnico distrital a funciones en centros educativos nuestra lucha sigue a nivel nacional en todo el país esta actividad se está llevando a cabo en todo el país una actividad pacífica pero una actividad que le dice al señor Presidente de la República y al Ministro de Educación que no vamos a aceptar los golpeos contra los técnicos de educación INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco y al Ministro de Educación